Y la jornada continuará así como está amaneciendo sin muchas nubes, empieza a salir el sol, las temperaturas también, estamos abandonando ya las mínimas temperaturas y nos espera una tarde bastante calurosa. Le estaba comentando que ingresa una masa de aire húmeda en nuestra provincia, lo que la sensación térmica será un poquito mayor en casi todas las zonas. Hoy la nubosidad será variable, vamos a comenzar recorriendo la zona norte, las mínimas ya estamos dejando, empieza a aumentar las temperaturas en todas las zonas de la provincia y nos espera una tarde con una máxima de 36 grados. Y atención, porque la humedad hace que la sensación térmica sea 3 grados superior, 39 grados de sensación térmica, casi 40 en zona norte. La nubosidad será parcial, aumenta la nubosidad también en toda nuestra región. Continuamos con zona centro, que también las mínimas ya las estamos dejando, están entre 21 y 24 grados. En este caso las máximas son de 36 grados también y la sensación térmica será un grado mayor, 37 grados. Y atención, porque acá esta zona de Oberá ya también, la inestabilidad por la tarde-noche, diría más que a la noche, pero con precipitaciones escasas, casi nulas. Y continuamos con zona sur, que también arrancamos con tiempo estable. Esto acá, que no les asuste, porque la tarde también estará estable con algo de nubosidad, pero las precipitaciones se esperan recién para el final de la tarde. En este caso, máximas de 36 grados, no va a haber modificación con la sensación térmica, pero de igual manera mucho calor por la tarde. Así que, botellita de agua, protector solar y a disfrutar. ¡Gracias!